Bien, muchísimas gracias. A propósito del tema del narcotráfico, lo que representan los partidos políticos, quienes los forman y lo que se da detrás de muchas veces estas candidaturas que vemos que hacen inversiones millonarias para llegar a puestos donde cuando tú vas a medir tú dices pero es un altruista de capa mayor, es una persona con un servicio con un interés de servicio social inigualable cuando usted invierte millones y millones de pesos cuando lo que va a ganar es 100 mil pesos 70 o 120 mil pesos por ejemplo en el caso de una regiduría como tal el caso de La Vega aquí en San Francisco podemos ver inversiones considerables para candidatos a regidores como competir no es equilibrado no es justo y ahí se supone que que se supone que entre el rol o el papel de la Junta Central Electoral como órgano rector como órgano fiscalizador ahí está una ley de partido que se supone que buscaba que buscaba que estas cosas no sucedieran los fondos ilícitos los recursos ilícitos que llegan a los partidos políticos. A propósito de partidos de candidatos presidenciales vamos a escuchar este corte del señor Guillermo Moreno en relación al tema del narcotráfico que es interesantísimo. Lo tenemos ahí producción. Un factor importante de la delincuencia común en nuestro país es la incidencia del narcotráfico. Y esto así por dos razones. El narcotráfico opera con una estructura paramilitar que entrena y forma en las actividades criminales que además de eso practica el sicariato, las ejecuciones, el lavado y otras actividades del crimen organizado. El otro factor es que el país hace ya muchos años dejó de ser un país de tránsito y pasó a ser un país de alto consumo de droga y hay una población cometiendo delitos para sostener su adicción a las drogas. Para enfrentar de verdad el narcotráfico en la República Dominicana hay que ponerle fin a la protección que recibe de sectores oficiales. Porque sólo esa protección es lo que explica el auge que ha tenido en nuestro país el narcotráfico. Y estamos hablando de protección de funcionarios, de legisladores, de militares y policías. Los casos de Figueroa Agosto, de Arturo del Tiempo, de Quirino y ahora recientemente de César el Abusador son apenas ejemplo de esa protección, convivencia y complicidad que se da de entre el narcotráfico y sectores oficiales. Gracias. Mire, ahí nosotros podemos ver algunos elementos importantísimos que el doctor Guillermo Moreno cita cuando se refiere al rol de las autoridades en lo que tiene que ver con el tema del narcotráfico. Señores, no es posible operar a grandes escalas a este nivel de narcotráfico en la República Dominicana o en cualquier país del mundo sin el auspicio de las autoridades. ¿Cómo es posible que casos como César el Abusador, como el Osita, como Figueroa Agosto, Arturo del Tiempo, el más reciente, los dos últimos más recientes casos de candidatos que han estado ligados al PRM y que en principio, por ejemplo, el de Azoa, era aliado al PLD? Mire, esto no se da sin la contribución, el apoyo de las autoridades que tienen que ver con este tema en un país. O sea, duran 20 años como caso del César el Abusador, que por intervenciones de países extranjeros en la investigación de estos temas, como es el caso de Estados Unidos y la DEA, es que se logran destapar en nuestro país. No necesariamente porque haya un interés real del Ministerio Público en que se destapen, en que se develen. Ahora yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿sólo César el Abusador actuó en esta red de narcotráfico en la República Dominicana? ¿Quiénes más estaban detrás de esa estructura, de esa mafia de lavado de activos, de sicariato, de asociación de malhechores? ¿Ustedes recuerdan la amenaza que hiciera que si no le soltaban la mujer, iba a hablar? Pues nada más y nada menos que el señor César el Abusador le cumplieron su solicitud. Su esposa está suelta. Nosotros no preguntamos, nosotros nos preguntamos, aparentemente César el Abusador actuó solo. No hay un solo, no hay una sola persona que haya estado involucrada por él, no lo hemos visto. No ha pasado nada en torno a ese caso. Nosotros hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué tanto interés hay ciertamente en el Ministerio Público, en el Partido de Gobierno, de atacar este tema en la República Dominicana, de dar duros golpes al narcotráfico? Es cierto que siempre será valorado que se desmantelen estos grupos criminales. Eso no se pone en discusión. Eso no se pone en tela de juicio. Lo que sí preguntamos es, ¿es el partido, es el PLD, la administración de este momento de la República Dominicana, la más santa? Porque no vemos que ahí no sale nadie involucrado en temas de narcotráfico, pero mucho menos en temas de corrupción. Vemos denuncias claras, señores. Esto no es un relajo. Esto no es un juego. Lo que está pasando con el manejo irregular de los recursos. Ah, pero el Ministerio Público eso no lo ve. Cuando hablamos de opciones a la hora de votar este domingo 5 de julio, nosotros nos debemos de preguntar, ¿qué tantos representan a quienes nosotros le vamos a dar el voto? ¿Qué tanto nos representan? ¿Qué cambios realmente es el que venden? ¿Se trata de quitar un color para poner otro? Si ciertamente a nosotros como sociedad nos importara el comportamiento ético y moral de los funcionarios, de los candidatos, buscaramos opciones diferentes, de gente que no tenga cola que le pise. Opciones como Alianza País no pasan de un 1 o un 2% porque no tienen dinero del narcotráfico, no tienen recursos que no se saben de dónde llegan, que sí tienen. La mayoría de partidos políticos. No hay una distribución equitativa en esos recursos que se dan a través de la Junta a los partidos políticos. ¿Cómo compite un partido pequeño con los recursos que se le da a un partido como PRM o PLD? Siempre permaneceremos con los dos o tres ahora, tal vez partidos. No vamos a avanzar y en las manos de cada uno de nosotros está realmente buscar opciones diferentes. Gente que no esté manchada, que no esté marcada. Porque de nada vale tener un cambio solamente de bandería o de color. Si quienes te van a dirigir estarán involucrados en situaciones no muy claras y cuando hay aguas turbias, se supone que las cosas no están bien. Piensa bien por quién vas a dar tu voto este 5 de julio. Busca opciones diferentes, que si bien es cierto que no tendrán millones y millones de votos, pero es la única forma de ascender y de ir dando un giro a los diferentes partidos que buscan representarnos en el gobierno. Señores, hablar de un PRM, hablar de un PLD y hablar de un partido como Alianza País, que sí pequeño, pero tiene muy bien definido cuáles son sus parámetros de gobierno o qué busca hacer. Pero a la sociedad no les importa. Aparentemente somos una sociedad hipócrita. Lo criticamos, pero por ello es que votamos. Bueno, es difícil hacer un cambio radical. Alianza País o cualquier otro partido tiene necesariamente que, si va a ser un cambio con cierto nivel de honradez y de decisión, tiene que hacerlo paulatinamente. No es posible. Es como la policía, tú no puedes cancelarlo a todo y comenzar con una policía nueva. O sea, eso pasa. O sea, que el partido también tendría que contemporanear con muchas cosas que pasan ahora, que el propio partido critica. Pero lamentablemente así son los procesos. Bueno, vámonos a lo WhatsApp, señores. Ahí está Yerlian con la información. El número que termina en 3232 dice, buenos días, Dios le bendiga. Una pregunta a la justicia del PLD con la muerte de Vladimir Valdera. ¿Por qué nunca en la policía que lo mató, que los videos se ven? Pero bueno, pregunta por el caso de Vladimir Valdera. Hay que preguntarle a la fiscalía en qué va a ser caso. Muy buena pregunta. Después de las elecciones lo vamos a tratar para que después no se diga que se está politizando. Raquel Le Detenare dice, buenos días. A Fulvio y a Yerlian, eso se ve muy fuerte.